Influencer organiza fiesta erótica para personas mayores y todo se sale de control. Y es que una joven influencer decidió que la mejor sorpresa para los ancianos de una residencia de Cartagena era llevarles unos strippers. Sin embargo, la fiesta no terminó como esperaba, puesto que a pesar de disfrutarlo, acabó con un gran susto. Y es que sí, anciana sufre infarto por fiesta sorpresa en Cartagena, ha escrito la influencer en su cuenta de Instagram junto a un video que resume lo que ocurrió ahí. Lo peor llega cuando pasados los minutos, una abuela sufrió un infarto mientras los strippers le bailaban. Además de influencer que se encargó de preparar toda la fundación una mano amiga para que saliese a la perfección, añadió, hoy hice una fiesta erótica de adultos mayores y me llevé el susto más grande de mi vida porque no esperaba que pasara lo que pasó. Yo solo quería darles un poco de diversión. La intención de ella era que pasaran un rato divertido, tal y como lo hicieron al principio, hasta que llegó el infarto de la señora. Mientras dos strippers le rodeaban, la mujer se llevó la mano al pecho y terminó desplomada en el suelo. Horas después, la influencer confirmó el estado de la abuelita. Todo salió muy bien, la señora en perfectas condiciones. Gracias a Dios no pasó a mayores. Y no me esperaba esa situación, así que yo quiero que ustedes opinen sobre la situación. Se aprendió la lección, aseguró, pero ya había recibido críticas pues la gente le recomendó otro tipo de actividades para los ansiados. Y es que bueno, después de todo, al pasar los años, uno pierde cierta chispa y cierto interés por algunas cosas y no está de más retomar el pasado. ¿O ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral, hasta la próxima.